El antilogaritmo en base C del antilogaritmo de B en base A es igual a por B. Perfecto. Profesor, nos dice luego que A, B y C pertenecen a los racionales positivos menos el valor 1. Acá decimos solución. Si yo evalúo esta palabra antilogaritmo en base C del antilogaritmo de B en base A que es igual a A por B, debo entender primero para todo, profesor, para todo, que el antilogaritmo de A en base B es solo B elevado a la A. Eso no puedes olvidarte. Entonces, profesor, acá. Esto es antilogaritmo. En base C. Y esto, todo esto, solo es A elevado a la B. Y C es igual a A por B. El antilogaritmo de nuevo es C elevado a A elevado a la C y es igual a B. Perfecto. Tenemos esto. Voy al problema y digo, por lo tanto, el valor E es igual a cologaritmo de A en base C más el cologaritmo de B en base C. Yo debo decir, para todo, la palabra cologaritmo de A en base B es menos logaritmo de A en base B. La palabra cologaritmo de A en base C más, mejor dicho menos también, porque colo es menos, menos por más da menos. Ya tengo dos menos, logaritmo de B en base C. Ambos factorizo en menos y sería logaritmo de A en base C más logaritmo de B en base C. Esto, profesor, se suma logaritmo, suma de logaritmo, es producto de valor en base C. Pero esto, profesor, me dice que es esto. Ah, ya, reemplazo. Y estaría diciendo que este es menos logaritmo A por B es C elevado a B en C. Ley del sombrerito. Profesor, la ley del sombrerito me dice que E es igual menos y esto baja a la B. Logaritmo de C en base C. ¿Qué es eso? Uno. Este es uno. Entonces, la respuesta, profesor, es menos A elevado a la B. La respuesta. Date cuenta que lo único que teníamos que agregar en nuestro pensamiento lógico es la palabra antilog y el cologaritmo. Nada más. Así que prácticalo, mi querido amigo y amiga, porque solo así vas a entender cada vez más el campo de los logaritmos. Gracias. 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 Gracias.